Segundo bloque, seguimos con más Polo News, Javi se fue a cambiar para jugar el partido vistiendo la camiseta de Polo Line y por supuesto que nosotros seguimos con nuestro programa. Ahora nos vamos nuevamente a España para ver las imágenes del Santa María Polo Club en el sur de España. Estas imágenes del torneo clasificatorio para el Mundial de México 2008 entre las selecciones de Italia. Y Holanda. El equipo italiano con caras conocidas para nosotros como este señor que estamos viendo en pantalla, Simone Chiarella, hombre de Black Polo Team que ha jugado varios torneos aquí en Argentina. Él jugando de uno con un gol de hándicap, el número dos del equipo, Gofredo Cutinelli, dos goles de hándicap, el número tres, por supuesto un conocido de aquí de Argentina, Juan Ambroccio, cinco goles de hándicap para él y el back del equipo, Martín Spain, por supuesto hombre que estuvo jugando el Polo Tour y otros tantos torneos aquí en Argentina. La apertura del marcador para el conjunto italiano que se venía con toda, que salía atacando ya desde el comienzo del partido y justamente fue la revelación del torneo Italia porque está demostrando un claro crecimiento dentro del campo de juego en los últimos años, como también en ese país, ya sea con el Polo que se está jugando en Roma y otros tantos patrones que vienen gran parte del año aquí a Argentina a jugar con los más grandes y de esa manera seguir aprendiendo. El partido que continuaba, muchísima gente se acercó al Santa María Polo Club allí en Soto Grande para ver todos los partidos porque realmente es un placer ver este tipo de encuentros. Es muy divertido, allí vemos la gente y por supuesto que el tiempo también ayudó. De esta manera se llegaba a la mitad del partido con Italia como amplio dominador en el marcador. El equipo holandés en el Palenque de enfrente con nombres conocidos como Nicky Grus, tres goles de handicap, Edward de Kroos, dos goles de handicap, Aki Van Andel que volvía a jugar a vestir la camiseta naranja y el cuatro, Pablo van der Brink, tres goles de handicap para él, once en total para el equipo holandés. Y toda esta gente como veíamos que se acercó para ver el gran partido entre las selecciones holandesa e italianas que estamos viendo en exclusiva aquí por la pantalla de Polo News. El encuentro que seguía y fue final, ganó Italia cómodo, 14 a 6 y medio contra el equipo holandés. Y ahora en Polo News, entrevistas al término del partido. Desde que es la primera vez que estoy aquí con la equipo italiana intentando cualificar para el World Cup, ¿qué es el sentimiento de la equipo? Es genial, es muy competitivo, no creo que sea tan competitivo. Es un jugador muy difícil, estoy muy impresionado por los equipos. Dígame, ¿cómo se juntan a la equipo italiana? Estamos de suerte, tenemos a Vittorio Orco Coutinelli, quien es un legendario en Italia y él conoce a todos los jugadores y se juntan a todo y a todos. ¿Estás contento con la performance del equipo? Sí, estoy muy impresionado. Y la buena cosa es que todos son muy jóvenes, van a ir muy lejos, excepto a mí. Contame, ¿qué estás haciendo acá en el equipo italiano? Bueno, tenemos pasaporte italiano y acá estamos, donde hay trabajo, estamos ahí. Bueno, contale al público de Argentina, ¿quiénes más forman tu equipo? ¿Y qué han hecho hasta ahora en el torneo? Bueno, está jugando Juan Chembroggio, también tiene pasaporte italiano, Manuel Tocalino y Simone, que es el patrón. Y bueno, perdimos el primer partido contra España, nos ganaron muy bien, después ganamos contra Inlatarra por uno y ahora ganamos este partido. Así que estamos con alguna chance todavía. ¿Se sienten favoritos cada vez que salen a la cancha, sobre todo con equipos contra Holanda, que no son tan fuertes? No, la verdad que favoritos nunca, porque estábamos bastante nerviosos y se nos complicó un poco, pero no, favoritos nunca. ¿Cuál es el sentimiento, o sea, qué sentís en el caso de que llegues a jugar, clasificar y jugar la Copa del Mundo? La verdad que se juega en Argentina, en Palermo, así que va a ser algo bastante lindo. Y nada, ponerte una camiseta, una selección, bueno, tuve la oportunidad de jugar con Italia y bueno, doy todo lo que puedo. ¡Gracias!